¡Suscríbete al canal! ...del IESA. ¿Por qué están aquí? Porque vamos a hablar de Google for Education. Ya tengo algunos comentarios a través de arroba tecnología guión bajo gb. Les pido sigan escribiendo porque ellos con todo gusto van a contestar a sus preguntas. Y voy a comenzar yo haciendo la primera. ¿Qué es Google for Education? Para que la gente vaya entendiendo un poco de qué va esto y por qué se dio esta alianza entre Vanesco y también el IESA. Bueno, Google for Education es un portal donde a instituciones así como el IESA, que son instituciones sin fines de lucro, le dan la oportunidad de acceder a una cantidad de aplicaciones y de soluciones que permiten la innovación y la versatilidad fundamentalmente. Importante. En el caso del IESA, porque ya voy a ir también con Vanesco, ¿de qué manera lo pueden aplicar los estudiantes que estén haciendo especializaciones, majestrías, posgrados y demás allí? Bueno, de muchas maneras. Primero, tienen acceso a su portal de correos. Logramos migrar nuestro dominio a Google. Muchos están familiarizados con el uso de su Gmail a título personal. Pero ya siendo estudiantes del IESA, pues tienen una cuenta institucional que les va a permitir, mientras estén estudiando y mientras se han regresado, tener una capacidad ilimitada para almacenar información. Adicionalmente, pues tienen todas las aplicaciones usuales que les va a permitir durante su estudio y su desempeño profesional, tener hojas de cálculos, páginas de procesador de palabras, presentaciones, formatos para encuestas, cantidad de herramientas que inclusive con el acceso al portal Market de Google, se van a dar cuenta que hay una cantidad de apps que están disponibles, que es inmenso y que a mí en lo personal me ha sido hasta difícil identificar uno al cual quiera apegarme. Pero estoy seguro que lo va a lograr. Debo destacar que indudablemente esto ayuda muchísimo a los estudiantes que estén allí prácticamente, porque creo que la tecnología, incluso comunicativamente hablando, es el camino también para no solamente a los periodistas y los medios de comunicación, sino a cualquier profesión que se esté ejerciendo en el mundo. ¿No es así? Es así. Ahora voy a comer, dígame usted. De hecho, bueno, precisamente tú venías hablando de Google y todo lo que ha hecho esta empresa. Y Google sí se preguntó cómo exponenciar todas sus aplicaciones hacia lo que son los estudiantes y las instituciones educativas. Razón por la cual ellos crean todo lo que es la plataforma Google dedicada a la educación, dedicada a las instituciones educativas. Y bueno, nosotros tenemos una alianza con Google desde hace un tiempo ya. Somos uno de los primeros bancos en Latinoamérica que usa la plataforma Google para nuestro trabajo inclusive. Y es importante mencionar que Google, uno lo escucha, no es solo un buscador. Es una plataforma totalmente colaborativa que inclusive nos ha cambiado nosotros la manera de trabajar. La manera de trabajar. La manera de trabajar colaborativamente. Tiene herramientas, como bien decía José, tiene herramientas que te permiten colaborar instantáneamente. Tiene una herramienta para hacer videoconferencias, lo cual nos ha permitido a nosotros hacer eficientes en las reuniones. Tiene herramientas para ampliar la capacidad de todo lo que es el uso, por ejemplo, una red privada, una red social privada entre las empresas. Y especialmente para educación, lo que es la plataforma de Google para educación o Google for Education, tiene una aplicación muy interesante que se llama Classroom, que es cómo interactuar directamente profesor-alumno. De una manera totalmente colaborativa, online y rápida. Muy, muy adecuada para los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Importante. ¿Usted ha dado clases alguna vez? Sí, bueno, he tratado. Ha tratado y creo que lo hace muy bien, porque además es muy didáctica la explicación. No creo que alguien que esté viéndonos a esta hora no entienda sobre lo que está hablando nuestra invitada. Les invito a escribirnos, arroba tecnología-gb, arroba tecnología-gb. No solamente a las personas que estén estudiando en el IESA, cualquier otra persona que también quiera informarse sobre esto, bien, es importante que nos escriba para que ellos le puedan contestar sus dudas. Vanesco fue quien se... Vanesco Internacional que se unió con Google Search para hacer esto. Entiendo que está no solamente en Venezuela, sino también en Panamá y en República Dominicana, ¿correcto? Sí. Bueno, nosotros, desde el punto de vista de Vanesco Internacional, hizo la alianza con Google. Específicamente firmamos la alianza a finales del año pasado, directamente con el director de Google for Education para todo lo que es Latinoamérica. Y eso nos permite a nosotros utilizar este acuerdo para donde tengamos presencia como Vanesco, ¿no? ¡Qué bueno! Y bueno, aprovechando la alianza con el IESA, pues el IESA también se encuentra en otros países y este acuerdo se expande en los países donde ambos estemos. Así que es interesante el alcance. ¿Hace cuánto tiempo está funcionando Google for Education para que la gente tenga idea de ello? Entramos en producción, en operación en agosto. Fue un proyecto de tres meses, que desde abril que nos calificaron apropiadamente, luego vino Vanesco, nos ayudó precisamente con el financiamiento de toda la consultoría necesaria para poder migrar la plataforma con expertos, gente que ya ha hecho esto con anterioridad, lo cual nos fue una garantía precisamente que fuera muy suave, sin conflictos, sin problemas esta migración a esta nueva plataforma. ¡Qué bueno! Voy a hacer la pausa. ¿Quiere agregar algo? Sí, bueno, efectivamente el acuerdo somos tres empresas, Google, Vanesco, la alianza que tenemos, el IESA, y una cuarta empresa que es eSource, que es la empresa premium representante de Google para toda Latinoamérica, que es el que se encarga de la implementación en las instituciones educativas. Sigo con mis invitados, Ivette Serrada, Vicepresidente de Innovación y Arquitectura Corporativa de Vanesco, y también José Antonio Antich, Director de Administración y Servicios del IESA. Van a contestar a varias preguntas que nos han llegado a través de arroba tecnología guión bajo que ve. Voy a ir de abajo hacia arriba para que la gente no se quede sin ver su pregunta a través de la red social. Quiero agradecer a Williams Martínez, arroba WilliamsX54, dice, brillante programa de tecnología al día, arroba tecnología guión bajo que ve, conducido por este servidor y equipo. Felicitaciones desde Valencia, gracias a toda la gente que nos ve desde Valencia. Jesús Rodríguez, arroba Jesús underscore Rod05, dice, ¿existen cursos online gratuitos en esta plataforma? Sí, la respuesta es sí. Google precisamente en su afán de compartir el conocimiento y toda la tecnología a las personas, como digamos las personas que no conocen esta plataforma, existen cursos totalmente gratuitos que están en la web, donde se explica cada uno de los módulos de esta plataforma colaborativa. Importante, ahí está. Eduardo González, arroba Eduardo, guión bajo 19, dice, Google App for Education, una excelente plataforma que beneficiará no solo a estudiantes, sino también a docentes. Un comentario que hace. El mismo Jesús Rodríguez dice aquí, ¿en qué beneficia esto a las personas de a pie? En cuanto a la plataforma se refiere, yo creo que es una pregunta que vamos a contestarla, pero a cualquiera beneficia la tecnología hoy en día, independientemente de que vaya a pie o no, ¿no es así? Sí, yo creo que sí. Fíjate que yo como usuario de, teniendo mi cuenta Gmail, ahora puedo tener dos cuentas, la mía institucional y la de Gmail personal, y ambas se conectan y se comunican perfectamente y están perfectamente integradas. Importante. Aquí pregunta, arroba Daniel Enrique, dice, si no estoy estudiando en el IESA, ¿puedo usar Google App for Education? No, juro, tengo que estar en la institución. Tienes que estar en Google App for Education es para empresas o instituciones educativas. Sin embargo, a través de la plataforma Gmail, Gmail como tal, ofrece todas las características de la plataforma de Google Apps. Importante. El site, portales, documentos, etcétera. Todo es ofrecido por Gmail hasta ciertas limitantes por ser una plataforma totalmente gratuita. Bien. Aquí pregunta también, arroba Jessy31, dice, estudié en el IESA y no tenía todavía Google App for Education. ¿Cómo ha sido el feedback con los estudiantes hoy en día? Totalmente positivo. Ellos, como son de esta nueva generación, sus brechas son muy cortas para cómo van a adaptarse a las nuevas tecnologías. Importante. Quiero, porque ya me toca despedir el programa, tenemos un avance informativo por Dinámica Noticiosa, que digan sus redes sociales o por dónde se les puede ubicar para que la gente se informe más sobre esta plataforma y lo que están haciendo, tanto Vanesco como el IESA. Bueno, en el caso de Vanesco, nos puede seguir por Twitter, arroba Vanesco, nos puede seguir por Instagram, Vanesco Banco Universal, tenemos, puede ser amigo nuestro en Facebook y también tenemos Vanesco en Imágenes en YouTube. ¿En el caso del IESA? En el caso del IESA, arroba IESA, es la plataforma por la cual podemos accesar rápidamente, también tenemos por YouTube, IESA Management School. Bien, bueno, allí lo tienen. De verdad quiero agradecerle tanto a Ivete Serrada, representante de Vanesco, como a, en este caso, José Antonio Antich, quien es el representante del IESA, por haber estado con nosotros prácticamente dándonos esta información importante sobre Google for Education. ¿Hay algún otro plan, antes de despedir, en agenda con ambas empresas, ambas instituciones para la tecnología de nuestro país? Sí, bueno, seguir impulsando, digamos, todo lo que es la creatividad, el espacio para la innovación. Hemos trabajado mucho en conjunto. De hecho, hay un taller que se llama Google Transformación, en el cual invita a todos los usuarios a sacar el mayor provecho de la plataforma. Es un taller muy creativo que, de hecho, ya se hizo en el IESA. Se obtuvieron tres ideas fantabulosas, espectaculares. Una de ellas, inclusive, prácticamente toda la comunidad de comunicación del IESA, espacios IESA. Espectacular. En el banco lo hemos hecho ya en varias oportunidades y, de verdad, que los empleados han generado una cantidad de ideas que nos generan ahorros, optimización de procesos y mejoras, inclusive, en nuestro trabajo. Ahora pregunto yo. Esto sirve mucho a los estudiantes, lo estoy viendo, gente joven, además, no joven también, que esté conectada con la tecnología o que pueda aprender en el camino, porque siempre se puede aprender. Pero yo me imagino que también a los profesores, y ahí estaba el representante de el IESA diciendo que le había costado poco, pero que llevaba poco a poco, también ha servido de mucha ayuda. ¿Cuál ha sido ese feedback? Ahora pregunto yo, con los profesores que imparten clases, por ejemplo, en el IESA. Y la gente más adulta que también trabaja en Manesco con este programa de Google for Education. Bueno, un ejemplo muy sencillo es que ya los profesores no andan con un pendrive. Simplemente se conectan y pueden bajar sus láminas de las clases que van a dictar. Yo quisiera comentar también rápidamente que tenemos con Manesco un proyecto que pronto vamos a concretar, que es un salón de innovación y de pensamiento disruptivo que nos están ayudando en remodelar y tener adaptado para los próximos meses. Gracias. Qué bien, qué bien. Espero poder estar presente allí para ver un poco más de eso, porque siempre es interesante darlo a conocer como periodista de tecnología, estar muy atento a lo que se está haciendo en nuestro país. Así que celebro que haya empresas venezolanas que estén apostando en ese sentido a una población que es muy tecnológica y por razones económicas y la disyuntiva que estamos viviendo en ese sentido. Tal vez a veces cuesta un poco estar al nivel de otros países, pero hay siempre alguien que apuesta y eso es lo más importante. Lo estamos logrando. Así es. Gracias por estar con nosotros. Se los agradezco inmensamente. Gracias. Gracias por la invitación. A ustedes. Nos vamos. Mi cuenta en Twitter. Les invito a que me sigan y hablemos por allí y se informen en arroba Derek B, se cae de alta en Snapchat. Si quieren ver, Derek B11. Estoy utilizando mucho el Instagram con el histories, que es Derek Blanco. Me pueden también seguir por allí y ya saben que con todo gusto les contesto a sus comentarios. Vean los videos, las imágenes y también las cosas importantes y serias que tenemos que decir y otras tal vez no tanto para distraernos un poco en medio de tantas noticias y tanto aluvión de cosas que suceden en Venezuela y el mundo. Nos vamos. Cinco y cincuenta y nueve minutos. Ya sigue con Tobio Pensini y un poco más. Nos vemos a las siete de la noche con mi compañera Mariginia Silva en la emisión de Noticias Globovisión. Cuídense mucho. Pásenla bien.